Música ¿Qué día es hoy? 15 de marzo Bueno, entonces vamos a comenzar esta grabación Estamos en la Ciudad de México Y hoy es 15 de marzo Del año 2023 ¿Nombre? Nina ¿Qué paisaje te gusta? El bosque ¿Cómo llama tu papá? Pablo ¿Está vivo? No, está muerto ¿Tu mamá? Enedina ¿Hermelina? Enedina ¿Vive? No ¿Tú vives con quién? Sola ¿Tienes hijos? Sí ¿Cuántos? Tres vivos ¿Y qué estás dispuesta a cambiar hoy? A sentir el perdón Y a sentir más amor Hacia mí misma ¿El perdón? El perdón Cuando dice lo quieres sentir ¿Es que los demás te perdonan a ti O tú perdonarte? Yo perdonarme Quiero perdonarme Sí ¿Qué hiciste malo que te quieres perdonar? Unos abortos ¿Cuántos? Dos Dos abortos Entonces tiene culpas Sí Listo ¿Qué más estás dispuesta a cambiar hoy? Sentir el amor Porque siento cuando muere mi hermana Algo se desprendió de mí ¿Cuándo qué? Cuando muere mi hermana Ah, murió mi hermana ¿Cómo llama? Domitila Mi hermana Domitila ¿Quién más murió que te haya querido? Mi papá Mi abuelita Materna Mi abuelita materna Mi hermano ¿Cómo llama? Martín ¿Cómo lo escribo? Martín Listo ¿Qué más estás dispuesta a cambiar hoy? A él le ayudo ¿Hay rabias, enojos, corajes? Sí El enojo, la rabia, el coraje Es un veneno psicológico Que algunas personas se toman Con la esperanza De que el otro sea el que se sienta mal Y es que lo odio Y es que me da una rabia Y algunos hasta aprietan las manos Y después me dicen Que sienten dolor en las coyunturas Después me dicen que tienen artritis en las manos Y es que ¿Cuál es el gesto del odio? No es ese Es que tengo una rabia Que le quiero pegar Pues Ese veneno Intoxiques a quien lo toma No al otro El otro está en cine en este momento Con la novia Entonces coraje ¿Con quién tienes corajes? Creo que aún con el papá de mis hijos Al papá de mis hijos Sí ¿Cómo se llama? Ramón ¿Y qué te pasó con Ramón? Que le tienes rabia No Coraje Nunca pude vivir Como Esa relación de pareja En armonía Sentía mucha Como un Como un desapego Muy grande Hacia la familia ¿De él? De él hacia toda la familia Él tenía desapego Hacia la familia Sí ¿Y por eso lo odias? Como que No me sentía Apoyada En el baletín Tengo un resaltador Amarito Listo ¿A quién más le tienes rabia? Listo Creo que eso lo es ¿Tienes miedos? Sí ¿A qué le tienes miedo? A A A A A la parte económica Como a Como a A quedarme sin dinero Hay tristezas Sí Las quitamos todas o dejo alguna de recuerdo? Todas Cierra los ojos que vas a un ensayo Voy a hacer un ejercicio Psicoemocional, espiritual Para determinar algo Este es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos y emociones Mientras Mientras yo cuento Desde uno hasta cinco Quiero que me hables De cualquier momento De tu vida Niña o grande Triste o con miedo Tu papá O la abuelita Uno Dos Dos Si era de día o era de noche Tres ¿Qué estaba sucediendo? Es de día Vengo llegando a la escuela Soy pequeña Tengo que pasar Un arroyo Un arroyo Que tiene como Veinte metros de ancho Pero veo que Alguien Nos detiene Y es mi primo Y dice que no me vaya Para mi casa Que me vaya A casa De mi abuelita Porque mi hermana Se quemó Ya no recuerdo Solo me recuerdo ¿Cómo llama el primo? Sergio Quiero hablar con él Permítele que se exprese A través de tu mente Quiero hablar con él Sergio Explícame tú a mí ¿Qué fue lo que pasó A la hermanita de Nina? Se quemó Pero Se quemó Es que cayó a una fogata Y su cuerpo Quedó hecho todo ceniza No Entonces ¿Qué le pasó Sergio? Se incendió su vestido Sí Y ella la vio toda Y estaba sola ¿Pero quién la pagó? Nadie Entonces se murió A consecuencia de eso Sí ¿Y cómo se llama La hermanita Sergio? Domitila Listo Quiero hablar con Domitila Domitila Te saludo Y te hago dos preguntas Que acostumbro ¿Tu hermanita Nina ¿Es fea o es linda? Es linda ¿Y es inteligente o tonta? Es inteligente Entonces dígaselo A Nina le va a gustar Escuchar eso Dígaselo Y además de muy linda Y muy inteligente ¿Qué otra cualidad Tiene tu hermanita? Es fuerte ¿Es fuerte? Ella Es más fuerte que yo Y yo la quiero mucho ¿La quiere abrazar? Sí Envíele desde la luz Cinco abrazos De oso cariñoso meloso Abrásela Apapáchela Nina Abraza a Domitila Cinco abrazos Pero fuertes Abracitos Le doy yo No dele abrazotes Domitila Tú conoces a tu hermanita Mucho más que yo Ya me has dicho Que es bonita Que es inteligente Que es fuerte ¿Qué consejo le das hoy A tu hermanita? Que vivas feliz Y que la sigo acompañando Vive feliz Te sigo acompañando Tu hermanita A veces Ocasionalmente Casi nunca Tenía enojos Corajes Pues necesitamos Sacarle Esas emociones Negativas A tu hermanita Límpiale A esas neuronas Lo que haya que limpiar Convence a tu hermanita De que perdone A tu cuñado Es su hermanita Y usted sabe Cómo convencerla Mientras usted la convence Yo tomo café Explícale Que le debía A tu cuñado El tener esos hijos Si no fuera por él No estarían los hijos Ya La convenciste Entonces ahora En ese espacio Que quedó libre Donde estaba el coraje El enojo Colócale cosas lindas Bonitas Puedes ponerle un bosque O una noche oscura Llena de estrellas Y un arco iris nocturno De luces de colores Bien bonito O una muñeca Grande imaginaria ¿Qué le vas a colocar? Una noche llena de estrellas ¿Y ese arco iris De colores luminoso? Sí Eso queda espectacular Muy bonito que queda Entonces colócaselo Y ahora Donde antes estaba El mal genio El corajudo ese El chamuco Colócale el mejor genio Que encuentres Aladino por ejemplo Tenía muy buen genio Pero Aladino Lo guardaban en una lámpara No A tu hermanita querida Le pones un genio Mejor que el de Aladino Y como ahora Nadie va a ir a comprar Lámparas Se lo pone el corazón Mejor que el de Aladino Un genio Un genio paciente Tolerante Cariñosa Comprensiva Sexy Romántica Sensual Alegre Tolerante El mejor genio El mejor genio Que encuentres Colócaselo Ya se lo pusiste Sí Tu hermanita Tenía algunas tristezas ¿Qué la ponía triste? Que siempre estaba sola Y tú le acabas de decir Que has estado todo el tiempo Con ella Y que vas a estar con ella Y en el diccionario mexicano De la Real Academia de la Lengua Muy claro dice Que mientras una persona Esté acompañada No está sola Conclusión Retira a tu hermanita linda Esa idea De que estaba sola Y coloca algo bonito En ese espacio ¿Qué le pusiste? Hay un bosque lleno de pájaros Y de muchas flores Ah no Ese bosque queda muy lindo Espectacular Y de noche Con esa noche llena de estrellas Y arco iris luminosos De colores Eso quedó espectacular Ese bosque Hemos dicho Que dejó mejor Que el bosque de la China Ahora vamos al punto siguiente Domitila Estoy mirando lo que escribí Con tu hermana A ver Que encuentro Tu hermana linda Inteligente Tenía Un miedito Pero lo tenía A la parte económica Y yo me acuerdo De una parábola Que contaba Jesús De las aves del campo Y yo veo Que ninguna de esas aves Tiene dificultades Con el alimento Lo encuentran Incluyendo las palomas En la ciudad de México Algo encuentran Entonces ¿Qué le vas a decir A tu hermanita? Solo siento Que todo se expande Estoy sintiendo Que todo se expande Y estoy mirando Unos colores Muy tenues Que se entrelazan Ajá Y yo floto Estoy flotando En unos colores tenues Que se entrelazan Y ahora que flotas allí En ese campo de energía ¿Qué sientes? Es paz Armonía Tranquilidad Entonces llena todo tu ser De esa paz De esa energía De esa tranquilidad De esa armonía Siente eso Por todos los poros Que te salga incluso Por las orejas Si las amigas te preguntan Oye Nina ¿Qué es lo que te está saliendo Por las orejas? Paz Energía Tranquilidad Armonía Entonces siéntela Por todo tu ser Ahora domitila Busca allí en la luz A tu papá Porque tu hermanita Nina Lo quiere saludar Aquí está Nina Saluda a tu papá Hola papi Hola papi Me abraza Abrázalo tú también Y fuerte Pablo ¿Tu hija es fea o es linda? Es linda Pues eso vale cinco abrazos Dele cinco abrazos Pablo ¿Quién más está ahí contigo? Esta es su mamá Pásala para que la salude Tu hija Nina Saluda a la abuela Hola mami Gracias 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 mami Gracias Gracias Por estar conmigo Siempre Por curarme Gracias 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 mamá Gracias Edina Observa si por ahí Dos nietos pequeños contigo Tú sabes a quién me refiero Sí Pásalos para que Nina Los salude Nina Saluda al bebé Pregúntale si va a ser niña o niño Niño Pregúntale cómo se hubiera querido llamar Alberto Alberto ¿Tu mami es fea o linda? Es linda ¿La perdonaste por lo que hizo? Sí ¿La quiere abrazar? Sí Abrácela Ahora Alberto ¿Te quieres ir ya a la luz Y continuar tu camino? Sí Entonces despídete de tu mamá Y vete en paz Ahora Nina Pregúntale al segundo bebé Si va a ser niña o niño Niña ¿Cómo se hubiera querido llamar? Irma Pregúntale que si te perdonó Por lo que hiciste Me dice que sí Entonces abrázala Y despídete Para que ella pueda seguir su camino Edina Aprovechando este momento Esta comunicación ¿Qué le quiere decir a tu hija? Para esos 24 años de vida ¿Qué le faltan? Que haga lo que ella quiera hacer Pues dígaselo a usted ¿A usted le hace caso más que a mí? Ya Hay que ponerle mucha alegría Mucha felicidad a tu hija Y como tú la armaste Cero la porción Tú la hiciste Tú le puedes aumentar la felicidad Bastante, bastante ¿Listo? Sí Edina Hazle una revisión Introspectiva Un examen completo a tu hija Para saber si ya está lista para regresar ¿O falta algo para cambiar? Falta algo ¿Qué falta? Falta algo ¿Qué falta? Pues ambos son tus hijos ¿Le retiras esa culpa? Sí ¿Qué le vas a decir a tu hija linda e inteligente? Que ya suelte esa culpa Nina Orden de tu mamá Orden de la jefe Que suelte esa culpa Que la dejes caer Ya Hazle otra revisión a tu hija Para saber si ya está lista Hay algo que no entiende Y se angustia ¿Y qué angustiaba a tu hija? Que sus tres hijos No se lleven entre ellos Son tus nietos ¿Qué le aconsejas a tu hija? Que solo los abrace Solo abrázalos a los tres Nina Orden de la jefe Que abraces a tus hijos Y no los cuestiones Ni les hagas reclamos Solo abrázalos Edina ¿Algo más? Todo está bien Ya todo está bien Entonces te encargas tú De despertarla bien feliz Bien contenta Bien alegre ¿Sí? Sí Listo Entonces procede a despertarla Tuya Linda Usted fue perro en una vida pasada ¿O qué? ¿Perdón? ¿Fue perro en una vida anterior? Tal vez ¿Les parece? Porque lo primero que dijo fue ¡Guau! Sí No amaba a los perros Ahora los amo Bueno, venga Cuéntenos ¿Qué sensación tiene? Primero era una sensación Cuando abrí los ojos Como de que todo me daba vueltas Pero era un mareo hermoso Y ahorita siento como Y ahorita siento como Como que todavía sigo flotando en esa armonía de colores Es no perder En ningún momento el estar aquí El saber que están todos Pero algo muy sutil No tan profundo Me llevaba a contestar las preguntas Y siento Como Como lo que sentí hace unos días Que Dejé de manejar Durante Creo Diez años Y tomé nuevamente el auto Y Le dije a Mi yo soy A ese ser de luz Que yo soy Que se encargará de Llevarme Y fue un Algo raro Algo muy Tranquilo Muy hermoso Así siento ahorita Sin miedo Sin nervios Y como esa vibración hermosa Dentro de todo mi ser Entonces te hago la pregunta Que le haga todas las relices Que tienen buena vibración ¿Permites compartir la experiencia? Sí Bueno Entonces nos despedimos hoy Desde Ciudad de México 15 de marzo del año 2023 Mañana será De otro lugar del mundo Hasta la próxima Que silencio Oigan Ni un solo aplauso También apenas estamos despertando También apenas estamos despertando Sen No 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 ¡Gracias!